Yo nunca siento pereza en los días de trabajar Yo nunca siento pereza en los días de trabajar Pero siempre con la esperanza de saber a la cumbia Cumbia, cumbia, bailemos cumbia, 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 para gozar Cumbia, cumbia, bailemos cumbia, 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 para bailar Con la voz alivio de la montaña Bailando punta Bailando punta Piano bonito Al trabajo yo voy solito, la costumbre de aquí es así Al trabajo yo voy solito, la costumbre de aquí es así Pero yendo pa' la cumbia anda, yo voy acompañadito Cumbia, cumbia, bailemos cumbia, 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 para gozar Cumbia, cumbia, bailemos cumbia, 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 para bailar Cumbia, 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 c